hey muchachos como están yo soy luis g y g y lo que estamos viendo en este momento es la interfase de la aplicación de Nespresso estas máquinas de café que bueno también cuentan con aplicación y que ustedes aquí lo están viendo quizá la parte que más me gusta sobre todo de la Nespresso Expert es que tú puedes configurar tu bebida tal como te gusta la cantidad exacta de café la cantidad de agua en el caso de un americano e incluso también la temperatura yo aquí por ejemplo estoy configurando que bueno necesito que haya mucho más café y también la parte interesante de esta aplicación es que tú puedes configurar que automáticamente se prepare la taza aquí la configure para que fuera a las 7 de la mañana y me recordó que no estaba bien cerrada la cerré y bueno ya esto pasó el tiempo y a ustedes lo que van a ver en este momento es cómo se empezó a preparar primero directamente el agua que es como yo lo había configurado y bueno posteriormente empezará a caer el café con la cantidad de digamos que yo seleccioné ustedes pueden ver cómo se está moviendo ahí este el símbolo en la parte de arriba está parpadeando es que uno se está preparando está terminando de caer el agua hay más agua obviamente porque se trata de un café americano y bueno en este momento caerá el café la verdad es que es una pues es un pequeño lujo que te permite es tan expreso expert punto importante es que no está tan cara en promedio para el tipo de máquina que son unos seis mil pesos y bueno lo pueden encontrar ustedes ahí también directamente en amazon por lo pronto yo seguiré probando esta máquina yo soy luis g y g continuamos